La visita se enmarca en lo que es el proceso de acreditación a que estamos en este momento, se está llevando a cabo en este momento es la acreditación a nivel Mercosur. Esto surge a partir de que nuestra facultad a nivel nacional, en la acreditación nacional, obtuvo el máximo tiempo de acreditación que son seis años y todas aquellas facultades que obtuvieron seis años tenían la posibilidad de participar en la convocatoria de acreditación a nivel Mercosur y países asociados. La participación era voluntaria, decidimos participar y en ese contexto estamos hoy recibiendo a los pares evaluadores. Se plantean distintas actividades, comenzó una reunión con las autoridades de la facultad, ahora en este momento se reunían con lo que fue la comisión de autoevaluación, la que generó todo el documento que se envió Coneau en este sentido. Van a visitar actividades de aula, actividades prácticas, el día de mañana este programa una visita a la granja Siquén, actividades que desarrolla nuestra facultad, actividades prácticas que se desarrollan en el marco del convenio que tenemos con la granja. Y el día miércoles, entre otras actividades, se prevé visitar las instalaciones del campo Pozo del Carril, en la zona de La Aguada, donde se desarrollan muchas actividades prácticas con bovinos, hay una majada, una cabaña de ovejas, un criadero de cerdo, instalaciones obviamente para hacer esas actividades prácticas. Es un poco la agenda que tiene la comisión que nos está visitando. ¿Y qué implicaría para la facultad obtener esta acreditación? Bueno, en general estar acreditado a nivel Mercosur te abre un poco la puerta para lo que es el intercambio con las facultades de los países que integran el Mercosur para realizar intercambios.